Se trata de Dalí Yasmín López, de 16 años, quien cursa cuarto bachillerato en el Colegio Evangélico Mixto Sinaí. Así también, Oscar López, de 17, Roberto Vega, de 18 y Alfonso Lí, de 17. Ellos cursan el quinto bachillerato en el Colegio Mixto D'Antoni, quienes están becados en sus centros educativos. El año pasado pude obtener una medalla de oro a nivel nacional y este año acabo de tener segundo lugar en una competencia que hace la Universidad Mesoamericana. Bueno, pues por el momento nos hace falta el pasaje de los viajes, que es lo único que no cubre lo que es esta competencia, el cual es lo único que nos hace falta, lo que es el pasaje de ida y de vuelta. El evento será del 14 al 24 de junio y los organizadores de las Olimpiadas costearán la alimentación y hospedaje para los estudiantes y su instructor, pero estos deben de cubrir el costo del boleto aéreo para los cuatro, unos 2.500 quetzales por cada uno. Sí, pues nos hace falta lo que es el vuelo, porque no estoy tan enterado con esto, pero creo que los fondos del vuelo es lo que es más difícil conseguir. Pero lamentablemente nuestra delegación no tiene los fondos necesarios para los boletos, debido a que las fundaciones todavía no nos han brindado el apoyo. Si usted quiere apoyar a los jóvenes en la compra de los boletos aéreos para viajar a Cuba la próxima semana, pueden comunicarse a ASDESARROYO a los números de teléfono 5946-9168 y 7720-3636. Por una Guatemala en Paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Rolando Miranda.